Este es el Tiny La conocí en la disco sola bailando Y me le acerqué Y le confesé Que me vuelve loco su cuerpo, baby Muchos dicen que bregar con ella es un proceso No, pero yo no le paro a eso Me dan un par de trampos y enseguida le digo Vámonos del bar y bebé A donde nadie nos vea, ea Y lo hacemos donde sea, ea Si tú me dejas te sacaré del planeta Vámonos del bar y bebé A donde nadie nos vea, ea Y lo hacemos donde sea, ea Si tú me dejas te sacaré del planeta ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puede pasar? Esa nena me gusta y me la voy a llevar De la disco, ella es la más grande seductora De todas las mujeres, es la ganadora Ella es una guerrera, le dicen la peligrosa Muchos hombres la desean, pero ninguno la asombra Nadie puede conquistarla, no pueden domarla Y enseguida entro yo y del bar y voy a sacarla Entramos en calor, su cuerpo me pide acción a temperatura Sigue subiendo y se incrementa la pasión Perdemos el control Cuando me agarra el pantalón se vuelve loca Cuando con su mano ella lo sintió Vámonos del bar y bebé A donde nadie nos vea, ea Y lo hacemos donde sea, ea Si tú me dejas te sacaré del planeta Vámonos del bar y bebé A donde nadie nos vea, ea Y lo hacemos donde sea, ea Si tú me dejas te sacaré del planeta Echa de vaca tu cuerpo, quiero yo explorar la fantasía De sentirte, no la puedo aguantar Así que vente y vámonos No le indémonos de todo, disfrutemos su río Esa chama sin duda, es traviesa Y te cuento que La conocí en la disco sola bailando Y me le acerqué Le confesé Que me vuelve loco su cuerpo, baby Muchos dicen que bregar con ella es un proceso No, pero yo no le paro a eso, no, no Me dieron un par de tragos y enseguida le digo Vámonos del bar y bebé A donde nadie nos vea, ea Y lo hacemos donde sea, ea Si tú me dejas te sacaré del planeta Si tú de alguna estamos sobrepasando las expectativas de cada uno de ustedes Oye, AM Studios Angel el Instrumental El Castillo Records Este es el Tiny Oye Este es Venezuela Masne Aquí está ya Aquí está ya Aquí está ya